11 Apona Time in Hollywood es el nombre de la esperada producción de Quentin Tarantino sobre la secta de Charles Manson. Foto tomada de la web. Los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio enloquecieron las redes sociales luego de compartir una instantánea juntos con sus looks de sus papeles en la siguiente película de Quentin Tarantino. 11 Apona Time in Hollywood. Recordemos que hace unos días se confirmó la participación del actor Al Pacino, quien interpretará al agente Marvin Suárez, y de que se viera al elenco arribando a los ensayos, ahora el propio coprotagonista del film fue el encargado de alimentar la expectativa. 11 Leonardo DiCaprio fue quien publicó la primera imagen del largometraje, en la que se le ve caracterizado como Rick Dalton, figura clave de los westerns televisivos, y acompañado de Brad Pitt, en la piel del doble de riesgo de Dalton Cliff Booth. Yannette García y Andrea Escalona, quien tiene el mejor trasero, en pocas horas, la foto logró acumular más de un millón de «me gusta» en Instagram y rápidamente se viralizó en otras redes sociales. No cabe duda que esta es una clara evidencia de lo que dos megaestrellas de Hollywood pueden lograr al juntarse. Cabe señalar que la exmujer de Roman Polanski estaba atravesando su octavo mes de embarazo cuando ingresaron a su casa los miembros de «la familia», la secta de Charles Manson, quienes la asesinaron en su hogar. El caso finalizó con Manson, quien murió en noviembre del año pasado a los 83 años de edad condenado a cadena perpetua «11 Apona Time in Hollywood», está ambientada en Los Ángeles. En 1969, contexto en el que Dalton y Booth, en su búsqueda de fama, conocen a su vecina que ya era una estrella consagrada, Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie. La película de Tarantino se espranara mundialmente el 9 agosto de 2019, fecha en la que se cumplen 50 años de los criminos de «la familia». Optima Optima